Hola que tal mutantes e inhumanas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, un vídeo esperado porque acaba de salir el trailer de Black Widow de Viuda Negra que parece ser, se llamará así en España al menos, llevo la gorra que nos regalaron en la Comic Con cuando salimos del Hall H, allí vimos una especie de trailer, creo que al menos el primer fotograma que he visto sí que me recuerda bastante a lo que yo vi, lo que yo vi me moló mucho, si es eso extendido y con mejor calidad pues va a ser brutal las críticas que estáis dejando son muy buenas, al menos la primera sensación de esta película es que es algo diferente he oído así que vamos al lío ¿no? pero nada dura para siempre sí he oí que te dejaste en un momento no es nunca fácil estos días entonces, ¿qué vas a hacer? sí wow, esta escena la vi extendida wow wow yo sabía still fits family back together again you got fat ¡Guau! ¿Hay escenita final? No Esta vez no ¡Fua! Pues muy bien Yo creo que Es la película más estilo John Wick Que tiene Marvel O al menos Bueno, en Soldado de Invierno Se puede decir que sí que tiene un estilo Aquí vamos a ver bastante también espionaje He dicho, lo sabía en lo de Red Guardian Porque creo que va a ser El toque cómico de la película Sabía, tío, de verdad Ayer iba a ponerlo en Twitter Y al final no sé por qué no lo puse Creo que Red Guardian Va a ser en plan Un Capitán América ruso Que ya está pasado de vueltas Que esto pues en su época Pues sí que estaba cachas Y era el amo Pero que ahora mismo pues está retirado y tal Y más gordete y eso Pero muy bien, muy bien La verdad es que he visto muy poquito De lo que vi en la San Diego Comic Con O sea, he visto cositas Pero que pensaba que iba a ser lo mismo Y que va, que va Es muy diferente Muy guapo el traje blanco Creo que vamos a ver varios Vamos a ver varios trajes De hecho, muy guay Lo de lo que cuando está volando Viuda Negra y tal Creo que los que están por ahí Son soldados de Taskmaster Algo muy parecido Muy similar A lo que vamos a ver En el videojuego de PS4 Que los masilla Digamos, los villanos Tienen calaveras Máscaras con calaveras y tal Y es un poquito Lo que creo que Lo que creo que he visto ¿Vale? Voy a hacer un poquito De repaso Aquí El traje Es un poco cutre El traje de Red Guardian Pensaba que sería más chulo La verdad no sé si sacarán Hot Toy Es como Es como un Capitán América De AliExpress, ¿no? El general Thunderball A ver si aquí Van a empezar las cosas Para Para los Thunderballs A lo mejor Al final de De la película Yo que sé Pues Habla con No con Viuda Negra No creo que Viuda Negra Sobreviva o tenga secuela A esta película, ¿no? Porque esto es lo que pasó En Endgame Pero yo creo que Florence Pugh Esta actriz Será la nueva Viuda Negra Y Y a lo mejor Pues al final En la escena Poscaíto Thunderball Ross pues Le Le añade ¿No? En su equipo de Thunderballs Se ve raro Se ve raro Thunderball El general Ross Se ve muy muy raro Es que Tú ves al actor Y el actor Está hecho una mierda La verdad O sea Está hecho una mierda Tiene Tiene una cara de viejuno Y al pobre Y aquí lo han intentado Rejuvenecer un poco O algo Porque es que Se ve raro Esta escena Que vi yo en la Comic Con Es larguísima Y se mete en unas hostias Que duele Es lo que me mola Creo que vamos a tener Algo muy parecido a John Wick Porque John Wick Lo bueno que tiene Vale Sí que puede ser un poco Fantasmada Y tal Pero las peleas Se sienten Los golpes Se sienten Y aquí creo que va a pasar Lo mismo El traje que se ve Cuando hay todo destruido Detrás y tal El traje que lleva Viuda Negra Que es el del póster Me mola bastante La verdad Hay un momento En que se reúne con alguien Y tenemos que volver Donde todo comenzó Y se ve un señor Que tiene como Unas pantallas Delante Y supongo que Esos puntitos rojos Deben de ser Las Viudas Negras Que hay por todo el mundo Digo yo Y no sé si es un Ewok El muñeco este Que hay aquí en la mesa O es Rocket Vale Vemos el traje blanco Brutal El traje blanco Le queda espectacular Vemos un entrenamiento De Viudas Negras A Taskmaster Taskmaster es un Personaje Que para el que no lo sepa Lo que tiene como poder Es que Solamente viendo A alguien como pelea Él Ya aprende Esa Esa habilidad Vale Aquí lleva un Un arco Imagino que No es la primera vez Que se ven Taskmaster Viuda Negra Y seguramente que Ojo de Halcón En Budapest A lo mejor Pues estaría este hombre Sería a lo mejor Un amigo O alguien Que ahora pues está Así con la máscara Y tal Y no reconocen Porque Seguramente que Yo te digo Esto Esto es Una referencia Ojo de Halcón Que no sé si lo veremos En teoría lo veremos El salto de Viuda Negra Volando y tal Con los soldados De Taskmaster Mola mucho Y esta intro Esta intro De Viuda Negra Donde sale El logo luego Y todo Me encanta Me encanta Bueno pues esta Película Se estrena Si no recuerdo mal En mayo Efectivamente Tenemos el 1 de mayo Esta película Y Y tiene pintaza Tiene pintaza Es una película Que voy a reconocer Siempre lo he dicho Cuando la anunciaron La vi un poco Fuera de 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 Tiesto Era en plan Joder esto ahora ¿Por qué? Una película De Viuda Negra Tenía que haberse visto Mucho antes Antes no se podía Porque estaba Marvel Studios Con Marvel Entertainment Y Ike Pellmutter Mandaba mucho Y no quería Ningún tipo de película Con Con una mujer Como protagonista ¿Vale? Hasta que se separaron Y tal Marvel Studios Y Marvel Entertainment Luego ya Se vieron con películas Ya anunciadas Y todo el rollo Y es ahora Que ya tienen libertad Y pueden hacer este tipo de cosas ¿No? Primero empezó Capitana Marvel Ahora Viuda Negra Es por eso Y además Viuda Negra Está bien que tenga película Después De lo que pasó En Endgame Creo que es un Buen homenaje ¿Vale? Seguramente que Que veremos Alguna pieza del puzzle De este personaje Que no sabíamos Veremos el pasado Veremos que pasó En la época De Entre Civil War Y Infinity War Que es donde transcurre Toda esta película Y quizá Veamos Realmente Que ha pasado Después del chasquido A lo mejor Después del chasquido De Hulk Viuda Negra Ha sobrevivido Y vemos al final La escena post crédito Que está Viva En ese planeta Quien sabe ¿No? Quien sabe Pero bueno Si lo ha hecho Marvel Es por algo Y eso es lo que Lo que vamos Lo que estoy Estoy seguro De que lo han hecho Con todas las ganas Lo han hecho Con todo el conocimiento Y Y se ha hecho por algo ¿Vale? Y creo que será la película Junto a The Winter Soldier Más seria Con más acción Más despionaje Y creo que le viene muy bien Ahora mismo ¿No? A Marvel Studios Tener este tipo de película Después de De tanta fantasía ¿No? Ahora una película más seria Donde veamos Va a haber cachondeo Ya te digo Va a haber algunos chistes Y yo creo que Red Guardian Va a ser El tono jocoso De la cinta Pero bueno Creo que Que será En el 90 y pico por ciento Algo bastante Bastante serio ¿Vale? En fin Mutantes Inhumanas ¿Qué os ha parecido A vosotros El trailer? Dejadme en los comentarios Por favor Vuestra opinión Es muy importante Para el canal También me gustaría Que me dejaseis Un buen like Si os ha gustado Y si sois nuevos En el canal Suscribíos Porque cada semana Cuelgo vídeos A casco porro Esta semanita Hoy de hecho Iba a subir un vídeo De enciclopedia A stream Marvel Que ya lo subiré mañana De jóvenes Vengadores Una enciclopedia Rica rica Mi nombre es Daniel Lagi Nos vemos en el próximo vídeo Bye bye Chau Chau